Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Ledlogceros Y hoy estamos en un nuevo video que os encontramos aquí en Skyblock de Farentech Y pues nada, hoy lo que voy a hacer va a ser comprar un poco Los items para hacernos cohetes Porque en el anterior episodio como visteis Compramos unas elitras por 8 millones Y me dijisteis en los comentarios Que valen 2 millones, 1 millón y medio, 1 millón Y que me han estafado, vale Bueno, gracias por decírmelo Pero bueno, si gracias por decírmelo Que nada, muchas gracias por avisarme De que me han estafado Así ya no volverá a ocurrir Entonces de verdad, muchas gracias, se agradece Y pues nada, no pasa nada Nos han estafado 6 millones, bien jugado No hace falta aquí Enfadarnos para nada Así que, bueno, ni mucho menos que va De hecho, estoy contento De haberlo descubrido, mirad, podría haber Comprado los 8 millones y seguir comprando Las elitras 8 millones Pero tranquilos que las elitras les vamos a sacar Bastante partido, así que yo creo Que valen más de 8, o sea Yo si he pagado 8 millones es porque creo que tienen ese precio Ya que yo las voy a usar bastante bien Las voy a usar como método de transporte Así que me han dicho que me crafte cohetes Y pues eso es lo que voy a hacer ¿Vale? De todas formas Tengo ciertas dudas Sobre que los cohetes vayan a funcionar ¿Vale? Porque O sea, si no funcionaran Tendría bastante lógica Porque sería un poco chetado Y de hecho no he visto a nadie usar cohetes Así que seguramente no funcionen Pero bueno Yo voy a Yo voy a comprarlos igual Entonces, ¿Dónde está El gunpowder? Eh, aquí está Eh, vamos a comprar 504 Que justo Antes he cogido 500 Pero me he cogido 4 en cofre Entonces, pues 504 Y ya está Así que Voy a craftearme aquí los cohetes Y ojalá funcione Entonces Nada Venga Vamos a craftear aquí Venga, papel Eh Vamos a craftear papel así No me sale la opción de craftear cohetes Así que nada Vamos a ir poco a poco Ahí estamos Pues nada Como veis Tengo un montón de Puedo conseguir un montón de cohetes Ojalá mi survival fuera así de fácil Y conseguir cohetes No tuviera No tendría que estar farmeando Todo el rato Polvora Aunque tampoco la farmeo Sinceramente Bueno, voy a matar ghasts De vez en cuando Voy a matar a mis familiares Pero bueno No puedo hacer nada No puedo hacer un poco de nivel 2 Ni nivel 1 A ver Vale No No puedo En fin Ponemos por aquí el papel El papel tiene una textura distinta No sé que se debe a esto Pero bueno Tengo todos estos cohetes Así que vamos a comprobar Si funcionan Y No funciona A verla Eh Es por el lag O me ha estafado No funciona Ay que no funciona Ay que no funciona Nada Le estoy dando Como estáis viendo No funciona Le estoy dando click derecho Os lo juro No funciona a ti Joder Pues yo que me He gastado aquí Casi Medio millón Creo que me he gastado Nada No funciona No funciona Yo que me he gastado aquí Casi medio millón En esto Y no funciona Tío Vaya estafa Pues nada Tranquilos Tranquilos Sigo pensando que las elitras Valen 8 billones Porque Bueno En este episodio no Pero tal vez dentro de 4 episodios Hagamos una Una cosa que tengo en mente Que seguramente nadie lo habrá hecho O al menos no he visto nadie haciéndolo Y yo lo voy a hacer Así que nada Vosotros tranquilos Porque vamos a pregochar Que las elitras no se rompen Para poder desplazarnos más rápido Por nuestra base Entonces nada En el anterior episodio Hicimos esto Y pues nada Nos vemos en el siguiente clip Si no habéis visto en el anterior episodio Id a verlo Pues estamos aquí Con The King De Julio De Julio Entonces nada Hemos cogido este tío Para esclavizarlo Para poder conseguir Bueno pues Más recursos Más fácilmente Sin tener que estar haciendo nada Y de mientras Yo lo que voy a estar haciendo Va a ser como Una zona de donaciones Para que Pues Si ve que va muy sobrado O lo que sea Pues me Me dé parte de su De su loot Entonces Antes de nada Lo que quiero hacer Es adaptar Un poco Mi zona de Agents Mi zona de Minar A lo que Vendría a ser Esclavizar jugadores ¿Vale? Y no solamente Me refiero a poner Trampilla Sino que voy a hacer Bastantes otras cosas ¿Vale? Que bueno Seguramente Veáis en los futuros episodios Bueno de hecho Seguramente Los futuros episodios Traten de eso Y pues también Me gustaría comprarme Una mascota ¿Por qué no? He visto que hay un Gast mascota Y me haría ilusión Me haría bastante ilusión Comprarlo Así que nada Nos crafteemos aquí Una mesa de crafteo Vamos a craftearnos Todos Aquí Todo lleno de Mesas de crafteo El chaval este No sé qué nariz Él está haciendo Se lo quitamos ¿Puedes apartar? Aparta 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 No hombre Trapdoors No Aparta Vamos a poner Vamos a poner aquí Mesa de crafteo Venga Continúa 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 Vamos a poner por aquí Otra mesa de crafteo Y pues nada Como habéis visto En el anterior clip Hemos crafteado Todos esos cohetes Y no nos ha servido De nada Así que nada Vamos a craftear Por ahí Vamos a colocar por aquí Estos bloques de cuarzo Y luego ya Decoraremos los spawners O lo que sea Así que nada Colocamos por aquí Los esmeral torres Y la gracia es esa Ir construyendo Mientras tengo un tío Que me está Haciendo el trabajo sucio La verdad es que Eso es bastante divertido O sea Sé que te sube El nivel de la isla A nivel de que te sube O sea El nivel Si te sube el nivel Pero no te da mana Y tal Entonces yo lo que voy a hacer Va a ser un sistema Con el que Mientras la gente Este minando Me dé mana Vale Eso es lo que voy a hacer En futuros episodios No voy a decir como Pero lo voy a hacer Así que nada Vamos a quitar por aquí Todo esto Aunque bueno También os digo Que con que me den mana O sea Me da mana Porque se instaminean Los bloques de esmeralda Pero también me podría dar Dinero Pues las esmeraldas Que se generan aparte Y bla 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 Así que yo gano Yo gano Vale O sea Yo salgo ganando siempre Vale Porque por ejemplo Puedo estar construyendo En la otra punta de la isla Es decir Que los esmeraldores En si ya no funcionan Y aún así A pesar de ello Siguen produciendo Porque tengo un tío Que está minando constantemente Y eso pues sin duda alguna Es una ventaja Entonces nada Lo que voy a estar haciendo Va a ser Voy a estar construyendo Esta zona así De donaciones Y pues nada Os voy a dejar Con un pequeño Támilas ¿Por qué no? Así que venga Ahora nos vemos ¡Vamos! Támilas 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 Gracias por ver el video. 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 Si es así, dejadme un me gusta y nos vemos en la próxima. Adiós.